Estaba caminando por un parque cuando vi a unas personas jugando algo extraño No entendía si era voleibol, quemados, rugby, basquetbol o fútbol americano Me invitaron a jugar y me dijeron ven amigo no te apures aquí te explicamos Esto es Quidditch un deporte que nació de Harry Potter y esta es la manera en que jugamos Dos equipos en un campo cada uno con tres aros un portero tendrá que cuidarlos Pues vendrán tres cazadores ellos quieren meter goles y harán lo que sea para anotarlos Existen más jugadores dos de ellos golpeadores y sin fuego intentarán quemarnos Y hay otro jugador que se llama buscador pero ese al rato lo explicamos Cuafo, bludger, bludger y otra bludger no dejes que estas últimas te toquen No tendrás que correr hasta tus aros no tardes demasiado si quieres seguir jugando Me explicaron que este juego no es solo para hombres y que es un deporte para todos Juegan hombres y mujeres y personas no binarias gracias a la regla nueve y tres cuartos Tres y cuatro, cuatro y tres al derecho o al revés el equipo tiene que ser mixto Una poción multijugos no te sacará de apuros no pretendas pasarte de listo Cuafo, bludger, bludger y otra bludger no dejes que estas últimas te toquen No tendrás que correr hasta tus aros vamos date prisa si quieres seguir el juego Cuafo, bludger, bludger y otra bludger no dejes que estas últimas te toquen Que no tendrás que correr hasta tus aros no tardes demasiado si quieres seguir jugando Prometí que explicaría la función del buscador acaso creen que se me iba a olvidar Pues lo que haces es importante para que el juego se acabe si no nunca se va a terminar Una pelota especial este tiene que atrapar si queremos ir a dormir Y así como esta canción el juego llega a su fin cuando el buscador atrapa la snitch ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!